Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y como lo prometido es deuda, en este video vamos a hacer una idea con velas recuerden que la semana pasada de nuestro tarro de ideas sacamos la palabra velas, así que vamos a hacer algo relacionado con eso, aquí tengo un envasito y una vela blanca, súper aburrida vamos a hacer nuestra propia vela a partir de una vela vieja esta de aquí es de color blanco, ustedes pueden usar el color que deseen y además vamos a usar un crayón de cera para personalizar esta vela de aquí vamos a usar un hilo, una paletita esto lo vamos a colocar ahí para que esto funcione como mecha ya verán como se hace, como mecha para la vela lo importante es que tengan todos estos materiales el crayón puede ser del color que ustedes deseen, yo lo voy a usar rosa lo más haríamos ¡Daleja! 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 ¡B mare! ¡No! ¡Daleja! ¡Puápodoro! ¡Puápodoro! ¡Daleja! ¡Puápodoro! ¡Puápodoro! ¡Daleja! ya está completamente derretida la vela y la mezclé por supuesto con el rayón aquí estoy haciendo lo que les decía al principio coloco el hilo en la paletita y luego agrego la glicerina derretida ya terminé, ahora lo que debemos hacer es dejar que la glicerina se endurezca después de varias horas la glicerina está o la vela ya se convirtió en vela ahora vamos a cortar y ya tenemos una nueva vela en un envase super lindo, este envasito de vidrio lo conseguí en el supermercado es uno de esos tarroncitos para mermelada o para otras comidas, vamos a ver que tendremos para la semana que viene y vamos a hacer nuestros propios borradores me parece una idea super cool he hecho ya borradores aquí en el canal pero seguramente siempre hay cosas nuevas para hacer así que prepárense prepárense que la semana que viene tendremos ideas relacionadas con la vuelta a clase vamos a hacer nuestros propios borradores espero que les haya gustado mucho este video y la idea de la vela suscríbanse al canal si todavía no se han suscrito haciendo clic en el botón rojo que está debajo de este video y que dice suscribirse si les gustó el tutorial denle un me gusta vean el resto de mis videos y no olviden suscribirse adiós no olviden suscribirse